¿Cómo saber cuándo debo de reducir los cambios en una subida para que el carro no se nos cuelgue? Es una pregunta que muchos aprendientes se hacen, inclusive gente que ya lleva años manejando, puede llegar a hacer que su carro se cuelgue y se le apague en una subida. Vamos en planito, vamos en tercera, pero vamos a entrar a una calle en subida, una subida empinada. Obviamente hay que frear un poco para dar la curva y miren al volver al acelerador lo que pasa. Vean, yo por más que le meto el acelerador, mi carro pierde kilómetros por hora. ¿Qué tengo que hacer ahí? Clocha al fondo, un golpecito de gas y lo bajo un cambio. ¿Por qué lo bajo un cambio? Entre menor sea la relación, más fuerza tiene el carro. O sea, el carro en el cambio que más tiene fuerza es primera, luego el segundo cambio que más tiene fuerza es segunda y ahí sucesivamente hasta que digamos ya quinta y cuarta son los cambios que menos fuerza tienen, ¿no? Pero más velocidad tienen. Sin embargo en las subidas pues lo que necesitamos es fuerza. Entonces, por ejemplo, ahorita iba en tercera, me quedé sin fuerza en esa subida y me tocó bajarle un cambio. Yo a ustedes para asegurar las cosas, como aprendices, les recomiendo que en calles así como de barrio, que ustedes vengan en una calle plana y les toque ir en subida, lo mejor que ustedes pueden hacer sería meterle primera. Mira, ¿listo? Siempre andar en primera en las calles que son en barrio con subida empina. Dígase Chapinero, Suba o bueno, ustedes me están viendo de otra ciudad, de otro país. Pues las calles que sean así en la montaña, siempre que ustedes vengan en plan y vayan a girar, devuélvanlo a primera. A girar, o sea, ustedes van en plan y van a girar una subida, vuelvan a primera. Por ejemplo, vengo en segunda, voy a girar a la derecha y es una calle muy empinada. Nada, pues para que no se encarten de una vez. Entonces, cloche al fondo, neutro, izquierda, subimos a primera, acelero un poquito, saco cloche. Listo, repetición, voy en segunda, me estoy colgando. Cloche al fondo, acelero, saco cloche. Y vuelvo a primero, obviamente, ¿no? ¿Listo? Ahora, ¿cómo saber que el carro se me está quedando sin fuerza? Fácil, yo voy acelerando y como les mostré ahorita, voy a acelerar, iba acelerando. Y por más que yo meto el acelerador, el carro sigue perdiendo potencia y no me responde. Nada, ahí es el claro signo de que hay que bajar un cambio. Si ustedes le bajan un cambio y el carro sigue pidiendo, entonces le bajan otro cambio más. Es una subida la hiju de madre, miren. ¿Sí ven? Entonces, digamos que acá, bueno, acá para esta subida siempre recomiendo subirla en primera, pero que para ya si fuéramos en segunda. Miren, entonces ahí lo que les digo, si yo le meto duro el acelerador, por más duro que le mete el acelerador, el carro no arrisca, miren, está perdiendo velocidad peor aún si yo fuera en tercera, miren. Miren, no, ahí sí, nada, miren, nada, cero. Entonces ahí yo lo bajaría a segunda. Si ven ese golpecito de gas que uno le mete al carro suavemente, le hace uno así mientras el cloche está abajo para que el carro responda. Pero no, miren, acá sigue como medio colgado, entonces primera, miren. Miren, y ahora sí, miren, ahora sí sube la velocidad fácil. ¿Sí ven? Primerita, tin, 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 y ya. Y una vez coronen, pues ya pueden ahí empezar a aumentar velocidad normal. ¿Cuándo devolven los cambios? En este momento bien plano. Tercera, sé que no le puedo meter cuarta inclusive, pero acá otra vez una subida. Medio dura. Eso toca de 15 en 15. Si yo vengo a menos de 40, miren, aquí se me empezó a colgar el carro. Si yo vengo a menos de 45 kilómetros por hora, toca meter tercera. Y miren, ahí ya, ahí ya arriesgo el carro. ¿Sí ven? De 15 en 15. Acá voy en quinta, miren, este es el mejor ejemplo. Vengo en quinta. ¿Por qué? Porque voy en plano, voy a más de 60, ya puedo ir en quinta. Relajado. Normal. Pero ahí arriba hay una subidota. De hecho, creo que hay un carro mal parqueado. Este es el mejor ejemplo donde a cualquier alumno aprendiz se le apaga el carro. Incluso una persona de nivel medio. Vengo en quinta y miren lo que va a pasar acá. Me empecé a quedar sin fuerza ahí mismo. ¿Qué debo hacer? Actuar rápido. Miren, ya le estoy metido en el acero y sigue bajando. Entonces, cuarta. Nada, el de adelante va más lento. Tercera, segunda. Quedé a menos de 10. Entonces, metemos primera. ¿Listo? ¿Sí vieron ese? O sea, me hicieron frenar. Tim, tim, tim. Primera, ya de una. ¿Por qué? Revisé rápido el velocímetro y me di cuenta que estaba a menos de 15. Entonces, ahí rápido. Tim, primera. Listo. Uno lo acelera un poquito. Mientras el trozo está abajo. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se hace un golpe de gas? El golpe de gas es una acelerada en falso que hacemos mientras el embrague está al fondo para subir las revoluciones, ya que el cambio, o sea, cuando venimos en un cambio alto, o bueno, puede ser así sea en segunda, segunda, tercera, quinta, el cambio que vengamos. Entonces, cuando le metemos el cambio anterior, el cambio anterior va a entrar a más revoluciones, ¿sí? Entonces, como entra a más revoluciones, el carro va a jalar si sacamos el embrague. Al sacar el embrague, el carro va a jalar. ¿Cómo evitar el carro jale? Haciendo el golpe de gas. Subimos las revoluciones, cosa que cuando sacamos el embrague, la relación anterior entra cómodamente. ¿Vieron? Le voy a bajar el cambio, entonces. Entonces, ¿sí vieron? Mientras yo hundo el clutch para bajar el cambio, le meto un par de acelerones. Yo puedo reducir el cambio sin necesidad de hacer ese golpe de gas que no me cae mal, no lo puedo hacer y me parece peligroso. Siento que me voy a estrellar si hago eso. Lo pueden hacer. ¿Qué es lo único malo que puede pasar? El carro al sacar el clutch les puede saltar un poquito. Les hace esto. Cuando ustedes derosen el cambio, les hace esto el carro. No es malo, no se les va a dañar a corto plazo, nada. Simplemente, pues, es que los arandean. Entonces, para que la marcha sea más continua, los soportes de caja y motor no se desgasten tanto. Ahora, no se les va a desgastar a la primera, sería después de años que les pase eso. No va a pasar nada más. El carro no se les va a dañar, no se les va a dar, no se les va a caer, nada. No les va a pasar nada con el carro. Lo único es que el carro se va a zarandear un poco. Ya. Y, pues, obviamente, ponen a trabajar y a desgastar los soportes de caja y motor, pero a largo plazo. O sea, es si ustedes nunca aprendieron a reducir el cambio con golpe de gato. Si no pueden reducir el cambio, tranquilamente, no hay ningún problema. Si le gustó como le enseñé en este video, claro que sí. También le puedo dictar mis clases presencialmente. Solo usted tiene que vivir en Bogotá. Y, obviamente, recuerden que esto es un refuerzo de conducción. Se les enseñe en el carro propio de ustedes. Pero para enseñarles en el carro propio de ustedes, solamente ustedes ya deben de tener su licencia. Listo. Esto simplemente es un refuerzo de lo que ustedes aprenden en la Academia. Útiles. Obvio que es útil porque pasar del carro a la Academia. O sea, hoy en día, antes los carros eran muy parecidos todos. Pero ahorita, hoy en día, las dimensiones, el tacto de los pedales y todo eso es distinto. Entonces, sí, sirve bastante. La información de mis clases presenciales se da por Instagram. Me tienen que buscar como arroba vicenticorrayalpisov13. Me enviar un DM, un mensaje por interno y listo. Y ahí ya empezamos a cuadrar la cosa. Para los que no iban en Bogotá o no les respondan, no se preocupen. También les ofrezco mi curso en Patreon. Ahí subí mis 40 mejores tutoriales de manejo. En el orden en el que ustedes deberían de aprender. O sea, es una muy buena guía para usted que está tomando su curso en su Academia. O, pues, quiere reforzar su manejo en su carro. Obviamente, es mucho más económico que tomar el curso presencial conmigo. Aquí abajo, ya sea en YouTube o en Facebook, les dejo el link de mi curso en Patreon para que entren y se inscriban. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!